¿Qué tal gente? Bienvenidos a un monólogo más. Hoy vamos a hablar de un tema que lo ha estado pidiendo, Raúl. La gente ha decidido, ¿por qué? Por favor, Tommy, habla de esto, que yo he ido con mi papá. La gente, los inbox han reventado. Hoy vamos a hablar de lo que te gusta, a ti mi querido parroquiano. Los chongos. ¿Cuál es el término correcto? Los prostíbulos. ¡Qué rico! Algunos dicen, Tommy, ¿pero dónde está la igualdad? ¿Dónde está el lugar también para las mujeres? Las mujeres también queremos. Bueno, algunas mujeres también quieren porque también hay mujeres, pero ya, no ahondemos. El punto es que también debe haber, yo la verdad no lo sé, así que Raúl, me veo en la forzosa necesidad de abrir hilos. A ver si por ahí de repente alguien conoce uno de chica también, para saber. Pero yo creo que las mujeres normalmente no pagan por sexo, porque no tienen esa necesidad como nosotros. O sea, si te pones a pensar, somos bien tristes, la verdad. ¡Pero no nos importa! Algunos fotógrafos se sienten como en su casa porque dicen, ¡Ay! Es como un cuarto de revelado, pero grandazo, Raúl. Todo es rojo adentro. Uno se siente Terminator cuando entro. ¿Qué haces acá? No estoy buscando a John Connor, espérate. Los puedes encontrar en todos los lugares porque dices, no, Toby, en mi barrio no hay, en mi distrito no hay, en mi ciudad no hay. ¿Qué es eso? Esas cosas de Lima, qué asco. Mentira, oye, oye. En todos lados solamente es que se disfrazan de sala de masaje, de kinesióloga, de señoritas. ¿No ha visto a ese señor que está parado en la plaza y dice, ¡Chicas, chicas, 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 chicas! Ya, ese es, pecado. O sea, allá en Cusco te dicen, ¿Masaje? ¿Qué es? ¿Masaje? 120 dólares el masaje. ¿Qué? ¿Dónde ha visto un masaje de 120 dólares? 25 minutos, 20 minutos es el tiempo que te dan promedio, ¿no? Y no están contando los previos, uno tiene que conversar, no puede ir al choque, nada más, Raúl, un vinagre, algo, para ponerle ahí sazón a la cosa. Un besito. ¡No, no se va! ¡No, no, no! ¡Cuidado! No des besos, no des besos. Pero ahí no da tiempo, pues, Raúl. A algunos les falta tiempo. A algunas personas les sobra tiempo también. Y se va a jatear, ¿ya? Me despierto cuando acabe mi turno. ¡No! Y no hay excusa, Raúl. Nada que, por ejemplo, ahí no es como la chela, que no he traído sencillos. ¡Nada! Te aceptan tu yape, tu plin, tu transferencia, tu Paypal. ¡Criptomoneda! Me dicen que están aceptando ahora último. ¡Ya está aceptando! Ya está aceptando criptomoneda ya. Los distintos chongos que se encuentran. No sé, me suena raro decirle chongo. Vamos a decirle. Estos centros recreacionales para adultos. Muchos se diferencian por la calidad y el precio, ¿no? Uno dice, ¿qué? Mejor infraestructura y todo lo demás. Bueno, higiene sobre todo. Mientras más sucio es, más barato está. ¡No, cuidado! Igual te pones un montón en riesgo, ¿no? Se cobra la higiene, sí, porque Raúl. Son lugares que se necesitan. Sí, joven, es necesario. Por favor, una pasada de trapo, ¿no? Lavar ese trapo, ¿está bien? De ahí viene la famosa frase, Waipe de chongo, Raúl. Porque algunos chongos limpian con waipe, nomás con relleno de almohada, sí. Y para botarlo, Raúl, un poco, bueno. Hacer rica, aunque sea tira esa cochinada, ¿no? Y tienes que tener cuidado atendiendo a la señorita, porque está trabajando también. No es tu pareja, nada que le pueda hacer la de, ¡Ay, me equivoqué, güey! Nada, no me equivoqué, nada. Te equivocaste, otro precio, papito. A ver si cobrando, te equivocas más. Así que, amiga, si te está haciendo la de, ¡Ay, me equivoqué! Dile, ¡Ah, ese es otro precio! Espera, vamos a ver cómo no se equivoca. Y hay un precio para entrar, nada más, Raúl. Me han contado, me han contado. Me han contado que cuando entras pumpada, te dan tu condorito, tu condición. ¿Cuánto, cuánto? Tu condonación. Tu condope, te dan tu condor. ¡Uno nomás, Raúl! ¡Uno! Qué poquita fe, hermano. Y si me lo estoy poniendo, me estimulo mucho. ¡No! ¿Qué? A veces me ha pasado, Raúl. A veces me ha pasado. Estas manos son mágicas. Cuando estás en las sirenitas, en la nené, haciendo tu colón en causa para ese gobierno de Alan. ¿Pero acaso te quejas? ¡No! Pero cuando estás en el Metropolitano, no puchamare, no avanza, estás yendo a trabajar, a progresar el país. Estás haciendo cola en el banco, haciendo cola en el multirred. Ahí sí reniegas que el sol me pega, pero en el otro lado no, parado, con zapate vestir todavía. Con harto punteador por todos lados, te punteas y tú dices, ¡Ah, bueno, sí, pero comprando, pero la espera! Ahí haces horas todavía. Ahí sí es chévere hacer cola para ti. Hay parroquianos que ya conocen la dinámica y dicen, voy a llegar temprano. 5 de la tarde, 2 de la tarde. 2 de la tarde no, porque estás medio tenlista. Me han contado, Raúl. Ah, te han contado, te han contado. 5, 6, 7, para agarrarle a la chica fresca, recién bañadita. Después se da sus vueltas, ¿no? Sus 2, 3 pisos. Me han contado que hay 3. ¿Cómo? ¿Hay pisos? Me han contado. Me han contado. Y ahí camina y con calma, ahí busca todavía. Y el que sabe buscar se queda un rato, todavía disfruta el show. Hay animadores. No hay nada más animado que un animador de chongo, hermano. Está ahí. Esa gente, todos parados. Ustedes no. Ustedes no. ¿Entendieron? Un grito que se escuche que estamos en el chongo. Así son los animadores, hermano. Y uno se queda ahí viendo el show para después bajar y preguntarle a la gente consumidora qué tal hacer un sondeo. Un sondeo de calidad de servicio, Raúl, para que pueda uno... ¿Qué tal la chica? ¿Va a hacer cola, amigo? ¿Va o no va? Esta pregunta para ver. El hombre conoce su terreno, le saca el jugo a su entrada. Me ha contado. Me ha contado. Ah, bueno, bueno. Me ha contado también. Una de las cosas básicas que pasa en estos centros de recreación para el adulto masculino y o femenino es que la gente se enamora, Raúl, de su... No. No, mi amor, por favor. Yo te voy a sacar de esta vida. Yo te voy a dar todo mi sueldo. Será para ti. Tu sueldo no es ni una noche de lo que ella gana. Se queda ahí no por necesidad. Es porque quiere. Es un estilo de vida que tiene que mantener. No, no, ya. 14 años tenía y yo te quería sacar de esa vida. Con 14 años. Con tres palitos vale otro. No. Donde quiera que estés. Si no te ha matado alguna ETS, te mando un beso. No. Este tipo de lugares deberían tener libros de reclamaciones, pero es un lugar que no existe. Pero también que vas a reclamar, porque tienes que poner tu DNI, y la gente no quiere que lo saquen que ha estado ahí. Pero por si acaso la de la 12, hay que bañarse un poquito más, ¿no? Anónimo. Ay, anónimo. Claro. A veces uno se vuelve asiduo consumidor, Raúl. Como en el casino te vuelves ludópata. Como adicto a cualquier cosa te puedes volver. Y hay gente que se gasta todo su dinero. ¿Qué toca? No me digas, no. Volver al puente a Tocongo. A comerse tu traviesa, traviesa. Tra, tra, tra. Mister trans, trans, trans. Ahí metiendo matraca abajo donde están los buses para irse a Ica, Raúl. La gente para para ir a Ica y te ve ahí. Uy, la ha atravesado la chica. Y no. Hay algunos papás todavía que tienen una mentalidad machista y todavía están llevando a los hijos al prostíbulo. No se puede tirar con el papá al costado. Bueno, no tenemos ese nivel de confianza. Pero si llegáramos a tenerlo, papá pase, por favor. Papá, estamos con la señora. Señorita, ¿tiene su mamá, señorita puta? No, no. Claro, ahí se arma el colgorio. Pero bueno, hay papás que todavía van y se sienten orgullosos. Todavía, creencia de cada uno. Yo discrepo. Yo creo que en el futuro, Raúl, van a ser los hijos. Yo estoy seguro que mi hijo me va a llevar al prostíbulo, papá. La que quieras. Yo creo. Yo creo que las cosas van a cambiar. Y él va a estar orgulloso. Esos son otros tiempos ya. Y cuidado, amigo, consumidor con la terrible relojera. Te come tu tiempo. O sea, te ha dado 25. Te ha dado a los 20 hasta que te publicé. Ya fue, ya fue, ya fue, ya fue. Y uno ahí está. Uno tiene que contar también el tiempo. O sea, no puede contar desde que cierran la puerta, señorita. Que cuenten desde que uno está calado, ¿sí o no? 1, 2, 3, 2 calados. Ahora sí. Corres a aprovechar tu tiempo. Así que, amigo, cuidado con la relojera. Tú has pagado por un servicio. Hay pervertidos enfermos que vienen acá. Te pago, pero por favor, abraza. ¿Eh? Abráza, mi cariñito. Y le abraza y ya, ya, ya. Dime, híjole. ¿Qué? Eso sí, me voy a quejar un poquito de lo que uno va a consumir. Pero a veces se quiere quedar un rato más. No entra y sale. Tampoco uno quiere mirar, estar en el espectáculo. De repente esto puede ser una experiencia y no solamente vender el plato de fondo. Propongo algo. Yo tengo una oferta, ¿no? ¿Has visto como cuando te compras un pollo te regalan un cuarto? Y a lo mismo, ¿qué causa? ¿Qué? Cuatro polvos, ¿no? Una oferta, ¿qué? Como cabina de internet por seis visitas. Te hace una gratis, ¿no? Para poder ir toda la semana. En cambio, ¿qué causa? Las ofertas son carísimas. ¿Has tomado el trago? No vayas a comprarle trago, ¿ah? Amigo, invítame un traguito. Nada, porque esta pide el de 80 soles también. Ahí tiene un comedio. Qué caro el trago de puta. ¿Cómo sabes, Toi? ¿Te ha contado? Ah, me ha contado, me ha contado. Sigo pagando esa contada. Pero bueno, uno tiene que pagar esos tragos un poco caros para tener ciertos privilegios. Bueno, como para tener un poco de contacto más cercano. Porque tú, que vas amigo a Sol la Barra, te tienen como animal debajo de la barra. Los palazos tienen que sacarte la mano porque tú también quieres tocar. Y por un Sol no puedes tocar. Pero no seas abusivo. Tampoco un Sol quiere pagar. Que eroso. Muchos de ustedes se estarán encontrando con algún conocido de repetición. Ramírez, de mi profe. Oye, el profe está acá. El profe. Vamos a ver al profe. Si está con la profe. Está hirviendo mal. La huelga de las UTEP cagó a todos. ¡No! Pero si tienes algún conocido, compártelo este video. Tu amigo el parroquiano también que está yendo. Coméntame aquí abajo si te han contado algo también referente a estos lugares. O para poder limpar a Pereza, tumbar la pared de Raúl. Demasiado tabú ya. Nos vemos en un próximo monólogo. Ya sabes que puedes comentar, compartir, suscribirte. Esas cosas que hace la gente pobre porque es gratis. O ser opulente, dadivoso, barbón, un mecenas más. Dando tu look a China en el plan de premium más barato de todos los planes de premium. Con contenido exclusivo valorizado en Sol 50. También tampoco puedes pedir mucho, pero está dando Sol 50. Y todas estas personas están apoyando. ¡Mira! ¡Mira! Nos vemos en un próximo video. ¡Chau! Adiós. ¡Para tenés la entrada abierta! Normal ¿no? No. No. Hasta ahorita no corrí. Sí. Corra aire. Ah, el otro era lo del… Nada que me cojere. Ahí va. Te quejas de las colas en todo el lado, pero no se las decide. El que llega temprano en el primer turno y pasea a su piso de la cama, ahí también hay recomendaciones, el que te hace cuestionario cuando sales, lo que se enamora, ese es básico, el papá que lleva a su hijo orgulloso, debería haber su oferta, te saca unos tragos cariños, Encontrarte con un conocido, eso es la barra que no se podía tocar, ¿cuál era el otro?